qué tal habitantes espero que estén genial tenemos un fin de lleno de plástico y de resina en este caso vamos a estar cubriendo en un vídeo que ya tiene en el canal todo lo que es escala pequeña y ahora nos vamos a dedicar a escala 1.6 y estatuas hot toys la marca del fueguito había puesto en preorder esta figura de winter soldier basado en la serie falcon falcon and the winter soldier y la había comentado en un vivo pero bueno vamos a hacer un repaso muy rápido para que quede también en el noticiero y no se pierdan el comentario realmente y redondeando me parece una buena figura algunos de ustedes no les gustó tanto el esculpido del rostro a mí me gustó bastante sobre todo lo que vimos exhibido en secret base que tiene un realismo en la pintura en la textura de la cara de la barba de la piel las cejas y los labios tienen un realismo un detalle de pintura como hace mucho no veía en una nueva figura de la marca del fueguito por el resto es un lanzamiento súper súper ultra regular tenemos alerta cuerina claramente alerta cuerina y es la única opción de display que nos trae esta figura por lo cual si se nos arruina esa chaqueta estamos un poco al horno me gusta bastante que para el tobillo pudieron mantener la articulación tiene un corte claramente acá en la bota manga pero por lo visto el material es un poco flexible que nos permite lograr este tipo de poses me parece que es un lindo lanzamiento cuidado con la cuerina el realismo de la pintura ojalá puedan mantenerla cuando esta figura salga al mercado por los accesorios solamente la ametralladora esta especie de daga creo que es manos intercambiables y una base están súper simple este lanzamiento en un valor de 250 dólares que es por ejemplo lo mismo que vale el batman begins que batman begins viene con bocas intercambiables viene con cabeza intercambiable y varios artilugios más así que qué sé yo tal vez esta franquicia como es nueva sea más cara quién sabe duro contra el muro con esta pieza de prime one estudios que nos presentó a gochila gochila el nuevo el nuevito nada de andar refritando cosas sino que tenés a gochila de la nueva película gochila versus king kong está buenísimo que la marca prime one estudios ahora no solamente se queda en las imágenes promocionales mira lo que es esto papá sino que te pone vídeos es así que podemos tener este primer vistazo 360 grados de este busto mide 75 centímetros de altura fíjate la luz en los ojos y cómo emana de su boca un esculpido espectacular la base es una cosa de locos es un día es todo como una cúpula gótica que yo le pongo un batman ahí parado que no me importa nada le meto el batman ahí y mira o sea se da vuelta y tenés una figura completa de gochila parada encima de esa especie de pirámide que no sé no vi la película todavía pero parece como una pirámide y fíjate la parte de gochila que son como unas estalas mitas o estalastitas no me acuerdo que eran las que iban para abajo que están ahí puestas una cosa realmente espectacular fíjate que en la parte de adelante la luz emana también es realmente una pieza increíble espero que saquen un king kong que pueda acompañar a esta pieza como se merece no que no lo dejen solo ahí en en godzilla como la exhibís de frente de espalda de costado como carajo exhibís semejante pieza me acuerdo mucho de el joker que había lanzado creo que era queen studios que era un busto que del otro lado tenía una figura completa del joker sentado el joker de artur fleck me hace acordar muchísimo usaron ese mismo concepto básicamente prime one studios lo vio y dijo esta es la mía yo hago lo mismo ah y estoy viendo que dice coming soon efectivamente se viene con papá mira los detalles del ojo y del pelo tipo real este es el prototipo de kong que se viene tremendo todo pelo tipo real está en un valor de 1600 dólares amiguitos si les sirve si les gusta si les entretienen estas noticias por favor acuérdense de dejar un like para llegar a la meta de mil likes y poder seguir trayendo este noticiero cueste lo que cueste semana tras semana desde ya infinitas gracias y pasamos con three zero que se está sacando la chorra fuertemente con este lanzamiento de jet fire para su línea de transformers en este caso su línea de lx que sería en escala pequeña pero esto de pequeño no tiene nada ya que mide unas 15 pulgadas de altura lo que serían casi 40 centímetros los detalles realmente están a la vista en esta pieza una cosa totalmente espectacular viene con luz viene con partes de metal die cast o sea tiene todo como un esqueleto die cast y partes de metal esta línea de lx es espectacular le hice review a bumblebee de esta misma línea si te gustaría verlo te lo dejo por acá arriba por allá arriba para que lo puedas hacer así es que como están todos en escala bumblebee es mucho más chico que esta bestia de figuras que nos están presentando lo vemos al lado de optimus prime como ven o sea optimus ya de por sí era alto y al lado de optimus es una cosa no sólo en altura sino mucho más ancha podríamos decir bastante bastante espectacular y mira como lo puedes poner en la espalda del optimus prime estas partes estas turbinas wow esto es así te queda una pieza pero completamente imponente sabemos los accesorios que nos traen en manos y partes intercambiables en un valor de 300 dólares que por lo que es realmente no me parece para nada descabellado pasamos con algunas piezas en escala 1.6 tenemos por parte de la marca trick or treat studios esta marca nueva en el mercado bastante nueva que demostró que puede tener una buena calidad y que todavía se pueden tener buenos precios en el mercado escala 1.6 así como tricero justamente también lo viene demostrando bastante bien pero trick or treat studios fue directamente a decir vamos a hacer de las figuras más económicas que se puedan conseguir en 1.6 como ven la cantidad de accesorios no es una locura pero tampoco está mal vemos un bisturí vemos un serrucho la mano con el bisturí diferentes manos intercambiables todas manchadas con sangre me llama la atención que el traje esté completamente limpio mientras la boca y la y las manos están manchadas con sangre me llama la atención ese detalle pero bueno trick or treat estudios en este caso art de clown en un valor de 130 dólares y hecha la ley hecha la trampa amiguitos porque trick or treat estudios antes nos había sacado un michael myers con parecidas características al clown que vimos recién así que ahora te están vendiendo un accesorio y pack para complementar la figura de michael myers entonces te venden la figura económica y después te venden un accesorio y pack extra por si vos querés tener todos esos accesorios que ves en otras marcas que esto es lo que te va a incluir realmente yo creo que no sé si vale tanto la pena porque por ejemplo la calabaza ponerle la pones en el suelo pero el teléfono donde lo metes la tumba se la podés poner al lado pero no es algo que sea tan difícil de hacer de forma custom me parece que no es tan tan importante este accesorio y pack sobre todo por el valor que es de 90 dólares la marca hueta por su parte nos mostró basado en el snyder cat un dark side con su trono y este banner que ven atrás si te lo incluye como estas no son unas estatuas pequeñitas con el banner puesto mide un metro un metro de estatua con el banner puesto o sea que anda pensando dónde lo vas a exhibir este es el superman que ellos ya nos habían mostrado antes ya lo habíamos comentado antes la novedad es el dark side que piensa el dar 6 ahí pensativo diciendo como es una edición limitada de 600 unidades en escala 14 viene con luces de led mide 23 pulgadas de altura sin el banner este mientras con el banner son unas 40 pulgadas como les digo un metro de estatua el mismo en un valor de 1400 dólares y vuelta nos reveló los días pasados a este de sad de un tamaño de 21,5 pulgadas 500 piezas van a salir de esta de este personaje en un valor de 800 dólares ahí lo vemos en todo su esplendor me gusta bastante me gusta como la base empieza a formar parte de la estatua me gusta me gusta esto que estoy viendo un personaje que bueno supongo que para completar el display puede llegar a ser bienvenido por parte de los fanáticos la marca flashpoint studio por su parte hizo lo que todo el mundo quería que haga hot toys o sea la gente esperaba que hot toys hiciera esto una versión de este personaje como se lo vio en la serie wanda visión no una reedición del mismo visión que ya teníamos antes sino que esto yo creo no la versión así con el disfraz era lo que todo el mundo estaba esperando y nos lo tiene que dar las marcas third party en este caso tenemos a visus así se llama vemos que viene con cabeza intercambiable muerto básicamente sin la gema bastante creepy ese billón billón zombie que viene con los gemelos que tienen ropita de tela ropita de tela para los gemelos lo puedes poner también la opción con el disfraz de halloween la base están manos intercambiables y el traje lo tenés en dos ediciones esta es la edición completa que está en un valor de 190 dólares aproximadamente y esta es la versión regular que está en un valor de 150 dólares y también en escala 16 la marca si citó y se está sacando a los protagonistas del juego grand theft auto rondando los 200 dólares el esculpido creo que le hace justicia y la cantidad de los accesorios también con algún accesorio de alguna alternativa de ropa vemos que viene con un bolso dinero base están manos intercambiables tenés a frank tenés a mike que también los accesorios son bastante similares el esculpido del rostro bastante bueno se deja reconocer y tenés a trevon en 210 dólares en este caso viene con un cambio de atuendo completo muy chistoso mira cómo te queda así con el osito en la mano y el esculpido del rostro que me parece el mejor de los tres para los fans de evangelion médico me está sacando otra vez o nuevas figuras más o menos para la línea real action heroes que son estas figuras de 15 pulgadas de altura 550 dólares para el eva 13 en este caso son figuras que se ven hermosas ya lo he comentado más de una vez está espectacular este eva 13 pero tenés brazos cubiertos en goma tenés materiales que no son los mejores y que suelen traer problemas como ves te viene con una parte del torso que lo podés poner para que quede con los cuatro brazos tres lanzas de longinus y estos satélites que aparecen en la película así te queda con los brazos intercambiables puestos la figura se ve genial lo de los materiales lo que ya les comenté y en 380 dólares tenés a el evangelion este sería como el 01 tal vez el color verde es un poco más vibrante que el anterior pero yo después lo veo completamente igual es así sería la tercera vez que están relanzando a este mismo eva pero la lanza antes no la traía se viene con el cuchillo progresivo el rifle los centriplag el cable humilical y la lanza y si vos sos fan de godzilla pero la versión clásica la marca mondo está lanzando esta estatua como podés ver de un tamaño más que considerable en un precio que no está tan mal realmente viene en una versión regular y una versión deluxe la versión deluxe te incluye cabeza intercambiable con diferentes expresiones faciales fíjate la caja para mí el arte de mundo en las cajas es para recortarlo y hacer un cuadrito se ve espectacular ahí vemos los accesorios que te trae la versión más completa la estatua mide 18 por 15 pulgadas en un valor de 350 y 375 dólares según la edición que vos elijas la marca pure arts por su parte está lanzando esta asquerosidad que es nada menos que el liquor basado en resident evil 2 hermoso pero asqueroso en un valor de 900 dólares como ven es tamaño completamente real mide 17 pulgadas de altura me gustan los detalles que tiene en su base y en general para finalizar tenemos a saiyo collectibles que estuvieron sacando esta versión de superman christopher rib que ustedes han bautizado como el superman cara de caballo amiguitos yo no tengo nada que ver con esto esto fueron ustedes en el vídeo me dijeron fíjate que saiyo sacó un superman bojack horseman la verdad es que a mí el esculpido del rostro no me parece que esté tan mal no me parece que esté tan off pero si está un poquito alargado o sea decíamos ahí que marcas como mezco por ejemplo te lo saca en escala 1 12 y tal vez el esculpido sea mejor que este no definitivamente hot toys en escala 1 6 pudo captar mejor el parecido sin embargo no me parece que esté tan mal las proporciones están buenas también o sea es un cuerpo delgado puede que demasiado delgado ahora que lo veo así mide más de 20 pulgadas de altura me gusta que viene con alambre en la capa del traje se ve muy bueno realmente muy bien la base básica valga la redundancia base básica que cumple me gusta los detalles de la bota con esos esas arrugas lo hace ver bastante realista la misma en un valor de 585 dólares que para una estatua de esta escala hoy por hoy no está mal y esto no soy súper experto pero me parece que está bastante fiel al traje original así que amiguitos un noticiero semanal más esta vuelta con poco tiempo pero hemos podido cubrir la mayoría la gran mayoría de las cosas que pasaron al menos lo que a mí me interesó más contarles está todo cubierto muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por el apoyo dejen un like si les gusta si disfrutan de este contenido que a mí me sirve para poder seguir creciendo y suscríbanse al canal también muchísimas gracias a todos estos amiguitos que estás viendo en pantalla que son los miembros oficiales del canal si a vos te gustaría volverte miembro debajo de este vídeo al lado del botón de suscribirte tenés el botón para unirte y toda la gente que vas a ver a continuación son los cracks de patreon que me bancan como nadie así que infinitas gracias a todos ellos también te dejo el link de patreon en la descripción por acá tenés un vídeo que tal vez no hayas visto acá te puedes suscribir y este es mi canal secundario avicastigador que estamos jugando resident evil 7 y nos falta muy poquito para terminarlo les mando un abrazo espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo y nos falta un abrazo 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 y nos falta un abrazo